Salude, Laura. La solución y el arreglo de la casa. También, si se me permite, darle al concejal, el gran Alberto. Le voy. Ahorita, sí, señor, vienen los dolorosos, señora. Tenemos que dar la vuelta por Chinchina y de todo. Allí está intransitable. Ella siempre nos sabe de todo. Y otro puntico que me vale es el volteadero. Y que se nos pongan los dados. Ya tenemos que ir a la principal a coger caro, porque ya viene... Entender que las cosas se hacen es con la gente. De irnos a los barrios, de irnos a las veredas, a encontrar de primera mano los problemas. Si uno detrás del escritorio cree que va a solucionar los problemas de la gente, se va a equivocar. Y por eso es que nos venimos para acá. Ahorita viene un momento muy especial del gobierno de la calle, que es donde ustedes pueden hacer como la... Decirles no, porque hay cosas que no son posibles. Y es mejor decirlo de una vez, ponense roti. Y pueden hacer con pequeños detalles. Otras son inversiones importantes que se tendrán que... Del corregimiento a la reina, al concejal Beto, que de una u otra manera, pues muchos de ellos los veo y los publican. Hay que hacer en otros lados, pero seguramente eso es lo que más vemos por este lado. Cuenten con nosotros. De una de las grandes experiencias significativas de nuestra institución. Nuestra institución está trabajando en valores. Obviamente, sin desconocer que... Entonces, con mucho orgullo, quiero presentarles a Angélica, una alumna del grado. Unos minuticos de su tiempo, para dirigirme a ustedes, no... El rector está dando la razóncita. Estamos muy felices porque le doy muchas gracias. María Fernández, aquí es otra de las niñas campeonas de la Torre. Muchas personas han visto siempre las tres niñas. Se vulgarizaban y con dientes y otros sin impacto. No, 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 no... ¡Pengan ya! ¡Pengan ya! No, 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 no. ¿Y de dónde va a quedar el... Entonces hasta ahora no ha sido respondida Y esa inquietud, esa que hemos recibido Y la copia del teleno Las que son fáciles, otras veces fáciles Es muy difíciles Les vamos, como les dije ahorita Una vez vamos mirando qué se puede, qué no se puede Y hay unas que quedan en estudio Esto hay que mirar el título En este caso, es tener la propiedad Muy bien, Lómito Para que pueda caminar y llevarnos a... En el calcio, él es el que nos ayuda Tiene una revisión por parte de la UMPAD Una otra persona que... Las que hay que reparar son aproximadamente 4 Sin agua, sin luz Aquí tenemos la representación de la Biblia Pues estos son los contados Títicos, que también hay viviendas que no cuentan con esto Y lo que necesitamos Viviendas contadas por la Biblia Normal, todos los chárticos Alta, alta, al menos Todas las personas las añadas Después de ellas, quien nos vea la María Ramírez Y lo que está en eso Esta pica de 30, aquí la transforma en el centro Los chárticos no dejan Pero los chárticos, lógicamente Hay que decir esto Que siempre los Ramírez de la parte Porque si se dijo el caso Usted estaba aquí Y no me dio su celda Me quitaran amigos No me decía el libro Pero no más Bueno Nosotros que tenemos hijos Yo yo leo, ¿crees? No, no, no No, no No, no, no Si no lo hay, yo no quiero Porque yo con estos dos chupojas Azules que me mando Ay, no, 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 no Usted, ¿por qué no me ha dicho lo antes? No, 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 no La, 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 la Y no me quema Porque soy muy poderosa Ay, necesita Segunda y única ¡Ahora! 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 Vamos a evaluar lo que vamos a tratar de hacer para que haya ferias analizadas en San Reynos. Venga, vengo de la vereda de Rosario y felicitaciones. Tengo unas inquietudes, quizás todos los para acá. La primera sobre el poliemportivo. En la vereda de Rosario, yo tengo mi escuela. Por eso, aquí hay coordinador de la CEREC. No tenemos CEREC, no está la CEREC. Exactamente. Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo. Tenemos que hacerlo más grande y mejor. Y lo mismo con la escuela, o si eso es más caro. Bueno, alcalde, principales compromisos que adquirió con esta vereda. Bueno, aquí estamos en el corregimiento Panorama. Nos reunimos con los presidentes de las juntas de acción comunal de todas las veredas del corregimiento. Muy juiciosos. Vinieron todos, absolutamente todos. Vinieron también los miembros de la JAL, de todo el corregimiento. Y nos han hecho exposiciones muy importantes. Además, vienen muy bien organizados. Temas de infraestructura, el tema vial. Ya quedamos en unos compromisos de revisión de toda la malla vial. De organización de un mejor mantenimiento. A pesar de que reconocen que hay un mantenimiento al menos adecuado del tema de los ramales, de las vías rurales de este corregimiento. El colegio es el gran, digamos, que punto. Ellos piden que revisemos la construcción de un nuevo colegio. Yo les digo que hagamos un análisis de costo-beneficio. Tratemos más bien de hacerle una inversión al colegio que ya hay, para que no nos valga tanto. Y más bien podamos, con lo que hay, ponerlo mucho mejor en el tema de salud. Un compromiso de una mejor atención en el puesto y centro de salud. Que puedan hacer atención a cosas no muy graves que hoy no atienden. En eso nos comprometimos. Y en fin, en el tema del alcantarillado. Un tema bien importante acá. Una planta de tratamiento que se está reestructurando. Y que debe estar lista en unos dos meses para conectar toda la red de alcantarillado. Que es algo bien importante. Son unos de los puntos más importantes de este sector. ¿Otro corregimiento que llegue a visitar en los próximos, lo que resta del año? No, este año ya acabamos gobierno en la calle. Al menos en barrios. Lo único que nos queda es el, creo que es el 9 o el 8 de diciembre. Haremos la presentación de resultados del año, por supuesto. Donde mostraremos los resultados de gobierno en la calle. Lo que sí les puedo decir es que acabamos de hacer. Ayer hicimos una revisión con el equipo de gobierno en la calle. Y por ejemplo, en el tema de infraestructura que es el más complejo y más, digamos, costoso. Hemos cumplido más o menos un 60% de las necesidades totales. Así se hayan viabilizado, que no se cumplieron más o menos un 60% de las necesidades totales de infraestructura. Esperamos, terminando el año entrante, tener el 98% de todas las del año 2012. Que es una cifra bien importante. Y por favor, póngase la camiseta del 11 Caldas. ¡Nos sabemos, siempre hay un 100% de las empresas totales! ¡Nos vemos, chicos! Gracias.